de 50 mil pesos. Si no ves resultados en la primera semana, Pemex te devolverá tu dinero. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria. Envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex. Invierte en el futuro. De esta forma los opositores del gobierno del presidente López Obrador quieren estafar al pueblo de México, llamando a invertir en petróleos mexicanos. Miles de anuncios están aumentando en las redes sociales, donde invitan a la ciudadanía a recibir grandes cantidades de dinero con unos cuantos pesos de inversión. Esto es completamente falso. Así lo dieron a conocer en la conferencia de prensa, ya que muchos han caído en estas estafas y han perdido miles de pesos. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide al pueblo mexicano que no caigan en estas estafas, ya que no es real lo que están anunciando. De igual forma, dieron a conocer la lista de sitios de internet, donde los estafadores solicitan datos personales para después hacerles creer que realmente están invirtiendo en Pemex. Los opositores al gobierno del presidente López Obrador andan con todo, con el fin de desacreditar la administración de la Cuarta Transformación, y más ahora, que estamos a unos cuantos días de las elecciones. Y este es una actualización de los fraudes que se generan por internet. Vamos a presentar una actualización de los deepfakes y vamos a explicar qué es el phishing a través de internet. ¿Y cómo funcionan? Utilizan la imagen del presidente López Obrador y Pemex para estafar por internet. ¿Funcionan? Así funcionan. Les vamos a explicar cómo funcionan las estafas en internet usando al gobierno de México. Las víctimas ven anuncios a través de Facebook con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador o la imagen de Pemex hablando de ganancias potenciales y rendimientos de inversión. Al hacer clic al anuncio, me pueden hacer zoom por favor de esta imagen. Al hacer clic a este anuncio llegan a sitios web apócrifos en donde utilizan logos de televisorias y medios nacionales clonando medios como Televisa, Forbes, etcétera. Y hacen mención de Pemex y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el formulario que se les pide llenar. No lo hagan, es una estafa. Aquí, cuando el usuario se registra, repito, no lo hagan, pero este es un ejemplo. Una persona se comunica para asesorarlo, porque como uno mete su nombre, su número de teléfono, hacen contacto y les dicen que para recibir la asesoría y generar los rendimientos, pesos, entonces tienen que depositar una cantidad mínima de tres mil pesos. Pero esto es una estafa. Incluso, me pasan la siguiente, por favor, utilizan… Aquí vemos un video, obviamente no lo vamos a transmitir porque también ha servido que se presentan aquí los videos y con mayor razón los difunden para generar las estafas. Estas fakes de noticieros nacionales y del presidente López Obrador generando videos falsos con inteligencia artificial para engañar a los usuarios. Bueno, ¿qué hacen? Pues modifican, utilizan la voz del presidente y modifican la boca para que se haga ver como cierto y los ponen en sitios de internet que parecen reales, pero no lo son. Miren, la vocería de la presidencia encontró desde el 14 de septiembre de 2023 en la sección de temas sociales, elecciones o políticas. Esta información, hay que decirlo, es pública, todos nosotros podemos buscarla. En la sección, repito, temas sociales, elecciones o política de la biblioteca de anuncios de meta, se han registrado 327 anuncios que utilizan esa técnica de phishing, que les decía, es hacerse pasar por otra persona y en este caso una institución y capturar los datos personales de los usuarios, es decir, robar datos personales. Existe una gran parte de la inversión que no ha sido contabilizada, ya que sólo los que la plataforma consideró como anuncios políticos están en este presupuesto. Es decir, nosotros solamente agarramos la muestra de la sección temas sociales, elecciones o política, pero existen muchísimo más. Recordemos, hay una dentro de la plataforma de Facebook, ahora la meta, existe anuncios y ventas. Aquí también se encuentran este tipo de estafas. Una vez más, hacemos un llamado a todo aquel que esté viendo esta transmisión a no caer en las estafas que se promueven en internet, específicamente en redes sociales. Ni el presidente López Obrador, ni ninguna institución de la administración pública federal ofrece rendimientos ni este tipo de servicios. Aquí, por último, les vamos a presentar, bueno, aquí están los testigos, algunos testigos de los anuncios pagados, la publicidad pagada para que la gente caiga en este tipo de estafas. No se puede contabilizar la inversión que hacen, pero aquí lo estamos viendo. Me pasa la última, por favor. Vamos a ver una lista, se las vamos a pasar, por supuesto, una lista de las páginas web de estafa. Que sea, si nosotros le damos clic a una, aparecen como si fuera un portal informativo. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero esto es básicamente el hallazgo de la vocería. No caigan, por favor. Fíjense bien a qué sitios están entrando y, sobre todo, verifiquen la información. Si les están pidiendo algo a cambio, ya sea del gobierno o de otro tipo de… ofreciéndoles algún servicio y que parezca dudoso, hay que verificarlo. De cómo pueden inventar una imagen, un audio de una persona casi perfecto. Y estábamos revisando este asunto y como un 70% de los mexicanos no alcanza a comprender que se trata de algo artificial, apócrifo, falso. 70% de los mexicanos al día de hoy y hacia el futuro esto va a seguir creciendo. Y evolucionando y perfeccionándose. Entonces, tenemos que informar bastante para evitar fraudes, para que no se le engañe a la gente y que todos estemos muy informados, atentos, que nos volvamos como ya lo somos en otras materias. Entonces, ya el pueblo de México es experto en manejo político, que me da mucho orgullo, ya no hay prácticamente analfabetismo político. está basado mucho en eso, pues también que nos volvamos expertos en todo esto que está surgiendo con la innovación tecnológica y sobre todo que actuemos de manera precavida. Antes creíamos todo lo de los medios. un conductor de noticias que los habían muy buenos, habían muy buenos conductores de noticias. Eran instituciones en las regiones, en los pueblos, en los estados. Ya lo dijo el licenciado. En el caso de mi estado, había un abogado, una persona muy buena, que tenía un programa de radio que se llamaba telereportaje, cuando no había muchas comunicaciones, no había caminos. Entonces, la radio jugaba un rol muy importante. Un servicio social que sigue el enfermo en el hospital Juan Gran, pero que ya va mejorando. Y esto se decía en el programa de radio. O que manden el caballo, porque ya va de regreso tal persona que esté en el cayuco. de este lado para cruzar, porque ya vamos para allá. Y muchas cosas, las inundaciones, todos los problemas que se presentaban. Y también información política y de todo tipo. Hasta Chico Chet tiene una canción dedicada a él. El señor, dice así más o menos, ya lo dijo el licenciado en telereportaje. Y pues todo el mundo le creía, además de que era una gente seria, responsable. de que era una gente seria, responsable. Pero iba uno caminando por la calle en Villahermosa, por la banqueta, y iba uno escuchando el programa. Porque en todas las casas tenían prendido el radio a esa hora. Y esto en distintos pueblos, ciertos programas de radio, ciertos periódicos. que fueron además después echándose a perder y hasta abusaron. Pero cómo le creían al norte, en Monterrey, o al diario de Yucatán, en Mérida. El imparcial, en Sonora. Había uno también con mucha credibilidad en La Laguna. No recuerdo ahora el nombre, pero todo eso ya ha ido cambiando. Pero ya no hay así que tenerle tanta confianza a los medios. Hay que ya aprender a leer el periódico, aprender a escuchar la radio. El siglo de Torreón, aprender a ver la televisión. Porque ya hay mucha desinformación, mucha manipulación. que no había antes. O había, pero no tanta. Y ahora las redes sociales. Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que se tiene que cuidar. Ya lo he venido planteando, mejor dicho, en la oficina Pemex ha venido aclarando. Pero les voy a poner algo, ¿no? En donde usan mi imagen y mi voz. Están llamando a que compren acciones de Pemex. Pemex es, este, pues una estafa. Pero miren, repite. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria. Envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex. Invierte en el futuro. A ver, regresa. Sí, es por eso, pero la idea es… ¿Dónde están las redes? Pero este es un ejemplo. Así hay muchísimas cosas. ¿Mande? No, ya tiene algún tiempo, pero… Pues ahora con las elecciones, quién sabe cuántas cosas van a salir. Sí, eso ya tiene tiempo, pero a ver, regresa. Pero miren, miren… Tres veces a la semana. Sí, que les falta a quienes manejan las redes más control, porque no creo que no puedan detectarlo. Si alguien hace una denuncia, pues ya, pero lo vuelven a subir. Todo también por el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Este… Entonces, ¿cómo pagan…? ¿La policía de la policía no está asumiendo al respecto? Pues puede ser que sí. ¿Cuánto tiempo se lo denunciaron? Sí. ¿Cuánto tiempo se lo denunciaron? Pero lo mejor es… advertirle a la gente. ¿Algún mismo del plan de equipasales? No, no podemos… por para nadie. Nada más es… es un fenómeno. Pero esto va a ir creciendo. y tenemos que estar informándole a la gente para que no caiga. ¿No piden dinero? ¿Hay que hacer una campaña? Eso, eso. ¿En la Secretaría de Reglaciones Interiores hay páginas falsas para sacar la punta del pasaporte? Eso. ¿Y piden dinero? Sí. Entonces… El ojo. Sí, mucho ojo. Es un anuncio que te parece. Sí, pero decidimos darlo a conocer porque vamos a estar advirtiéndole a la gente vuelve otra vez. Claro, si uno se da cuenta, no coincide el movimiento de la boca con el habla, pero eso ya es fijarse mucho. Sí, sí, pero lo mejor es prevenir. Es como la justicia. La justicia de la justicia es castigar a los responsables, pero lo mejor es prevenir que no se cometan actos injustos. Repite. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria. Envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex. Invierte en el futuro. Es nada más empezar a hablar sobre este tema. Vamos a contestar preguntas. Gracias a todos. Gracias por ver el video.